Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenden Casa del 7 de mayo para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es sucesiones y arte. La sucesión de Fibonacci, esta sucesión se puede representar de manera numérica o de forma geométrica. Si se observa, desde el punto de vista geométrico, se obtiene lo que se conoce como proporción áurea. En el arte universal, muchas obras maestras del diseño, la arquitectura, la pintura y hasta la música se basan en ella, ya que es un principio geométrico de proporcionalidad, pues al representarse geométricamente, se obtiene una espiral que está representada en la composición de muchas obras de arte. Esta sucesión también puede representarse en forma numérica. Cuando esta sucesión especial se expresa en forma numérica, se le conoce como sucesión de Fibonacci. Su forma es la siguiente. Esta sucesión se encuentra desde la forma que tienen algunas flores y verduras hasta en la manera en que evolucionan las galaxias. Observa cuidadosamente estas fotos para que veas cómo se representa la sucesión en sus estructuras. Empieza a analizarla. Observa la sucesión. La sucesión comienza con 1 y la segunda posición, este se repite, pero en el tercer término es el resultado de la suma del primer término y el segundo. Ahora, es necesario que revise si se cumple con los demás términos. Si sigue sumando con dos anteriores, 1 más 1 son 2, 1 más 2 son 3, 2 más 3 son 5, 3 más 5 son 8, 5 más 8 son 13, 8 más 13 son 21, 13 más 21 son 34. Si se cumple, que si suma los dos anteriores se obtiene el siguiente. Ese es el patrón o regularidad que representa la sucesión de Fibonacci. Ahora analiza cuáles son los términos que siguen en esta sucesión. Busca esos tres números que siguen en esta sucesión de Fibonacci. Puedes usar calculadora. Si en el último término revisado de esta sucesión de Fibonacci fue el 55, entonces el término siguiente será el que suma 34 más 55 y es 89. Luego se habrá que sumar 55 más 89 y da 144. Y para el siguiente término que no se pidió, hay que sumar 89 más 144 y esto da 233. Trabaja con tu libro de desafíos matemáticos. Ábralo en la página 116 para resolver el desafío 59. Así aumenta. En parejas, escriban dos términos que faltan y la regularidad que representa cada sucesión. En el desafío pide que además de buscar los términos que faltan, también descubras cuál es la regularidad de la sucesión. Analiza la sucesión del inciso C. Como ves, pide anotar tres términos que siguen a los que ahí aparecen y además que digas cuál es la regularidad que se observa entre ellos. Observa que hay combinaciones de números. Tiene fracciones con denominadores diferentes. Hay números mixtos y también hay números naturales. Es decir, hay de todo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Observa que hay medios y cuartos, pero también que todos los números se pueden convertir en cuartos. Así es, podrías encontrar fracciones equivalentes para todos los términos. Empieza convirtiendo un medio a cuartos. Así que multiplica tanto el numerador como el denominador por dos para obtener la fracción equivalente en cuartos. Luego hay un entero. Es igual a cuatro cuartos. Y al tener la fracción equivalente de estos dos términos, puedes escribir la de la siguiente término, que es un entero un cuarto. Y también equivalente del siguiente término, que es un entero un medio. Reescribe la sucesión y conviértela en cuartos. De esta forma puedes escribir fácilmente los tres términos que te piden registrar. Así que es mucho más sencillo porque los tres términos siguientes son siete cuartos, ocho cuartos y nueve cuartos. Has resuelto muy bien esta sucesión. El reto de hoy es el siguiente. Platica con un familiar cercano y explícale alguna de las sucesiones numéricas que más te haya gustado. Y ponle al reto para que identifique los términos que siguen en esa sucesión. Seguro les parecerá muy divertido. Seguimos con Artes Música. El tema es el trombón de Fernando Islas. La clase comienza con Fernando, quien toca una canción. Hay distintos tipos de trombón. En una orquesta se utilizan tres tipos. El soprano, el tenor y el grave. El trombón está compuesto de tres partes. Por separado no suenan, pero si las juntamos suenan muy bien. Este es un trombón de vara. Vamos al ritmo. Hoy vamos a marcar el ritmo con una pelota. Y tenemos que rebotar la pelota mientras leemos la partitura. Ahora vamos a botar la pelota al ritmo de la danza rusa del cascanueces de Tchaikovsky. El deporte y la música van juntos porque comparten el ritmo. Bueno, excepto el ajedrez. Vamos a la clase de entonación. Recordemos que en la clase pasada hicimos conducción a la tónica. Vamos a ponerle nombre a las notas musicales mientras hacemos conducción a la tónica. Esas son las notas que se escriben en los espacios del pentagrama. Y vamos a entonar las notas que se escriben en las líneas. Y ahora las que se encuentran en los espacios. La familia de los metales son siempre de tubos metálicos con una boquilla. ¿Cuál es la función del trombón en una orquesta? Tiene muchos colores y tiene mucho poder. Mucha energía, pero también puede sonar muy dulce. Ahora vamos a la clase de lectoescritura. Ya hemos aprendido que la música tiene notas y silencios. Pongan atención solo al ritmo. Este es el ritmo diciéndota. Ahora veamos cómo se escribe. Lo primero es escribir el compás de cuatro cuartos. La primera figura rítmica que encontramos son corcheas. Y se escribe de la siguiente manera. En el siguiente compás tenemos dos corcheas, una negra y un silencio de blanca. Y una vez que descubrimos su ritmo, lo podemos escribir. La próxima vez que escuches tu canción preferida, trata de averiguar su ritmo. Les voy a presentar a Carolina. Les voy a presentar un instrumento más grave de las maderas. Para poder tocar, tienes que armar el fagot. Tocan una canción como de jazz junto a sus dobles. Veamos curiosidades musicales. Hoy hablaremos de la representación de un personaje a través de los instrumentos de cuerda. Por ejemplo, un elefante se representa con un contrabajo. Ahora veamos un cisne que lo representa a un chelo. Este accesorio se llama sordina y sirve para que no haga mucho ruido y se pueda estudiar. Al final, tocan una canción juntos. Seguimos con educación socioemocional. El tema es la alegría, mi mejor aliada. La felicidad no se puede comprar, pero sí se puede investigar en donde se origina. La alegría es provocada por algo que es agradable. Si se realiza una actividad estando alegre, el resultado debe ser bueno. La alegría es un motor y movimiento que te impulsa para lograr tus metas. Se entrevistó a varios niños de sexto grado para saber cómo resolvían diferentes situaciones. Se les preguntó lo siguiente. Cuando ocurre una situación difícil, ¿qué haces? ¿Eres responsable de solucionar la situación o alguien más lo es? ¿Tus acciones benefician a los demás? ¿Y eso te hace sentir alegría? ¿Tienes los recursos necesarios, conocimientos y habilidades para actuar y resolver el problema? ¿Sientes que tienes autoestima, confianza en ti mismo, capacidad de regular las emociones, de buscar ayuda y estrechar, de colaboración que necesitas para resolver la situación? ¿Cuáles son las probabilidades de que la situación cambie en el futuro? En la respuesta de los niños se aprecia que identifican la alegría como una emoción que les ayuda a alcanzar sus metas y a la realización de los pasos que se requiere para cualquier objetivo. De allí que el siguiente acertijo se puede resolver para que la historia se pueda enterar. Un poco más de ustedes compartan y a la acción deben pasar. Segundo acertijo. Esta emoción nos debe tratar de convencer, pues en tu actuar y proceder se debe reflejar. No necesitas un espejo para ver, pero en los demás sí puedes encontrar. Escribe un acertijo que esté relacionado con el tema de la alegría. Escribe cómo tu alegría ayuda a solucionar problemas personales y mejorar la convivencia en casa. Comparte con tu familia y diviértanse juntos. Ya falta poco, pero no dejes de bajar la guardia. El reto de hoy es el siguiente. Escribe en tu cuaderno qué cosas o actividades te producen alegría y satisfacción. Cómo actúas cuando tienes a alguien cerca, triste o enojado. Puedes contagiar tu alegría. Invita a tu familia a realizar las actividades que planearon para que disfruten en momentos alegres y de mucha diversión. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. Gracias. 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 Gracias.